Con el permiso de la distinguida Mesa Directiva, Presidenta, compañeras diputadas, diputados, solamente para reconocer el esfuerzo y el trabajo en el que hoy algunos diputados fuimos testigos en la ciudad de Cancún, el esfuerzo y el trabajo que hace el Ejecutivo en materia de seguridad pública. Como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, es mi deber estar aquí en esta tribuna hoy y decirle al Gobernador del Estado y al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Rodolfo del Ángel Campos, que vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque a un año de haber recibido este gobierno en ruinas y que en materia de seguridad pública no fue la excepción, a un año vamos trabajando a paso forzado para sacar adelante la seguridad en nuestro Estado. Hoy fuimos testigos, algunos diputados de la bancada azul, de la bancada de acción nacional, a las diez y media de la mañana en Cancún, de la entrega de 162 patrullas repartidas para todos los municipios de Quintana Roo. Algo histórico, no visto antes, algo que es digno de reconocer, porque este gobierno recibió la Policía Estatal, 25 patrullas funcionando y hoy con las que entrega el gobierno del Estado suman ya 400 patrullas que tiene la Policía Estatal. Las demás patrullas fueron entregadas al municipio, a los municipios, y ahí estaban los presidentes municipales siendo testigos de la entrega tan importante de estas patrullas. Decía el gobernador del Estado hoy que con ello, sin duda y está consciente, no se resuelve el problema de inseguridad que tiene el Estado, pero en mucho se está avanzando y que depende, por supuesto, del trabajo y la voluntad que se está haciendo en materia de seguridad pública. Hoy, la profesionalización de los policías no es una cosa de ratitos ni de juego. Es una profesionalización con cimiento, es una profesionalización con conocimiento y son diplomados los que están terminando hoy los mandos y que posteriormente los estarán tomando los demás policías. Esto se conjuga con un proyecto que se tiene para el Estado ambicioso y en el que ya se está trabajando y en el que próximamente Quintana Roo será beneficiado. El C5 es una realidad ya para Quintana Roo porque es un proyecto bien trazado que está a punto de que Quintana Roo pueda ser beneficiado en ello. El C5 implica una inversión millonaria con más de 3 mil cámaras en todo el Estado, cámaras que estarán vigilando y dándole más seguridad a nuestro Estado, con arcos de seguridad en las entradas y salidas de los principales municipios de nuestro Estado y, por supuesto, mayor elementos que estarán cubriendo ya todo lo planeado en materia de seguridad. Como lo he dicho y como lo sostengo y como lo comento siempre, Quintana Roo será envidiada, un Estado envidiado en materia de seguridad y eso era digno hoy de comentarlo y de decirlo en esta tribuna. Y además, sumando el esfuerzo que hace esta decima quinta legislatura, hoy al aprobar entregarle estos predios a Sedena a nuestros hermanos militares para que protejan a nuestro Estado, esto sin duda con esta policía militar y con esto que se va a construir y que se va y que viene a reforzar la seguridad en el Estado, sin duda estará siendo de gran beneficio para lo que queremos los quintanarruenses. Vamos por buen camino, a un año, apenas a un año, vamos recibiendo buenas noticias, no sólo en las palabras, sino en los hechos y hoy fuimos testigos de ello. Muchísimas gracias, compañeras diputadas y diputados.